Estos son los principales títulos del domingo 4 de enero de 2009. Buscan destruir el orden institucional con el terror. Carmen Villalba anuncia comienzo de la guerrilla en Paraguay. Los reyes compran juguetes paraguayos. El coloradismo no será enterrado, dice Lilian. Gobierno decidió anular las comisiones Garrote. Creadas por Rogelio Benítez cometieron hasta crímenes. Los precios de las hortalizas suben en un 100%. Información de portada. Carmen Villalba amenaza que la guerrilla solo empieza en Paraguay. Desde su lugar de reclusión, Carmen Villalba amenazó ayer con que el asalto al cuartel de Tacuatí es solo el inicio de las incursiones armadas del ejército del pueblo paraguayo. Advirtió que los rifles robados ya no apuntarán más a los pobres, sino a los ricos, que muy pronto habrá prisioneros y que hay que destruir todo para construir la República Socialista. Para Firizola, bandas que operan en el norte no tienen fines políticos. Aclaró que la investigación estará a cargo de la policía con apoyo de los militares. En la página 20 encontrará el editorial que trae el título El 2009 será el año de Fernando Lugo. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py Y en el plano económico... Mañana se define la baja en los precios del gas. La nueva cotización empezaría a regir en los próximos días. En deportes, gasto millonario para una pésima campaña. Del más cuestiona gestión de pasielo en Olimpia. Acompañan al ejemplar las páginas amarillas, el suplemento económico, la sección de humor, el suplemento de mujer a mujer, el suplemento cultural y la revista con interesantes propuestas. Acompañan al ejemplar las páginas